Ya nos veremos luego, sargento. Hola, ¿tienes un rato? Pensé que te habían arrestado. No, era un error. Cuando sacó esa pistola... Pensé que era el final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Has visto a un viejo con un maletín? ¿Sí? Viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice. Podría mirar todo el día. Kelbitt. Te podría haber arrancado la cabeza. ¿Reconociste al viejo? No. ¿Debería haberle reconocido? ¿Era famoso? No, pero me imagino que ahora lo es. Se llamaba Plantard. ¿Se llamaba? Ah, entonces está muerto. Sí. Qué pena. Me arrepiento de haberle llamado lo que le llamé. Ojalá pudiera dar machatas al reloj. Ojalá hubiera sido más tolerante. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones extrañas. Sacan a relucir lo peor de la gente. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del circo? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. Jo, estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo, sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Mira, ya sé que estás ocupado, pero seguro que te habrías fijado en un payaso. Ya te lo he dicho antes. No he visto nada. Llevaba pantalones anchos de muchos colores y maquillaje. Vaya payaso si no los llevara. Escucha, tengo que encontrar a ese payaso. Es un asesino. Dime, ¿quién eres tú de todas maneras? ¿Un poli? No, claro que no. Tengo pinta de poli. Supongo que no. ¿Cómo sabes que ese tipo es un asesino? ¿Te has visto actuar? ¿No has oído la explosión? El café ha volado por los aires. ¿El payaso mató al viejo? Sí, eso es. Le voló con una bomba escondida en el acordeón. ¡Merde! ¿Pero por qué se molestó en disfrazarse de payaso? ¿Quién puede desenmarañar la enredada lógica de la mente de un asesino? Me imagino que es una necesidad psicológica profunda. O simplemente exhibicionismo. Mira esto. Me dijiste que no eras un poli. No lo digas tan alto. Estoy de incógnito. ¿A quién estás buscando? Eso es confidencial. ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Podías leerlo en la hora de la comida? Solo tengo diez minutos. Y si mi jefe se saliera con la suya, no tendría ni eso. Me pondría un suego. Y así no tendría que pagar para comer. Venga, coge el periódico y deja de quejarte. ¡Buah! Mira esto. ¡Malditos liberales! ¡Chah! ¡Salvar a los delfines! ¡Cogerlos y comerlos es lo que yo digo! ¡Todo ese jaleo por unos peces! Ahora esto está mejor. ¡Vaya tamaño! Como corchos de botellas de champón. ¿No? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Salae! ¡Din! ¡Corre en el Prix de l'Arc de Tronf! Es una carrera de caballos. ¿Un caballo? ¡Una leyenda! ¡Usefalo vuelto a nacer, mon ami! ¡Esa yegua es como un gallo! ¡Andasme un favor! ¡Cuídame el agujero! ¡Me voy a apostar dinero en esa yegua! Encontré en la caja una herramienta en forma de té. No sabía qué era, pero parecía útil. Respiré profundamente y me preparé para escalar la tubería. Supongo que el payaso no se habría escapado por los tejados. Levanté la tapa y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla. Y me fijaba de comprar un plástico. Me preparé la caja de un plástico. ¿Qué es esto? ¡Si! Cuando recogí la bola de plástico, me di cuenta que era para ponérsela. Era la nariz roja del payaso. La nariz estaba hueca. En el interior estaban impresas las palabras La Gissette Monde, Pagui. Cogí el pañuelo empapado. Estaba frío y grasiento, como de sobras del desayuno. Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje.